Bueno gente, estamos por finalizar gente A punto de finalizar gente, vamos a ver Gracias por estar ahí ayudándonos también No sé si me escuchan bien Pero pues el ruido no deja Gracias Bueno gente, ahí está Se terminó Se terminó Ahí está, miren Qué reguera el saco Menos mal que ayer los había comprado Están no vistos No vistos están Qué terrible va Si no hubiera traído todo ese montón No hubiera regado Ocar, es que el hermanito se les colgaba Cómo no me los iba a romper Todito me los rompió Estaba bien bonito Porque la gente lo molió rápido Y por eso vale la pena ponerle gente Porque si no hubiera habido viniente gente también Se atrasa Bueno Se llevaron 20 Veamosle ahí cuántos Cuántos hay más acá Cuántos joven 23 aquí Más 20 allá 43 Qué bendición ¿Qué más? Supuestamente vive Que el que aquí hay 23 Más 20 que llevar 43 No hombre Miren hermanito Salió ¿Verdad? Salió Sí Salió Más de los 20 Miren Sí Sí 20 le dieron 20 Ya arreglaban los zapos ¿Verdad? ¡Ey! 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 Anda unas navajas 70 90 Hay una navajas Como que creas el compre del tenete Y los nuevos ¿La muestra? No tenía acceso ¿Verdad? ¡Ey! Claro Acá Buena actually Y ahora en el piso. Si, si. Se diera de más, no hay problema. Dice que la niña Berta le da. Bueno gente, por aquí lo estamos dejando porque aquí he pedido permiso para solear. ¿Crees que va a ir? No, ahí no. Aunque cuesta menos la recogida. ¿No va a costar más? Sí, sin el nairo. Sí, señor, puede estar firmando. Ajá, sí está raro. Bueno, este... Sí, ya vamos a ver. ¿Vale a la mejor para recoger esa lepa? Entonces sí, como les digo, este... Aquí le voy a pedir permiso a cada uno vecino para dejarlo y... Este... Poder asolearlo, gente, porque ahorita le falta. Está todavía algo húmedo, entonces... Pues... ¿Cuánto salió? Salieron 41... Sacos. Sí, 41 nos dieron por ahí la manzana y nadie. ¿Qué más? La verdad es que ha sido una buena bendición que Dios nos ha regalado. Bueno, ahí lo tenemos escapado. ¿Cómo me dice? Sí, sí, sí. ¿Adivina cuánto salió? Me estoy dando grabada y te dan dudas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que... Nosotros así agarramos de sorpresa. Mmm... ¿Divina cuánto salió? Me dejó. Me dejó. Le vamos a dar un premio a la mamá, dígese. ¿Divina cuánto salió? Un poco... Un poco de limón. Ah, con chile. Rico. Mire, yo la parva no la he, pero... Sí, de veras que ni una vez voy a verla, no la tuvo el gusto usted. No, no, fue por no quererla llevar. Eh, circunstancias de las cosas de la vida. No le queríamos enseñar para... Ah, para que... Pues sí, así podíamos. Incluso por allá le hemos dejado. Deposada el maíz. Sí, porque aquí no veo nada. Ajá, pues sí. A ver. ¿Y cuánto puedo ser aproximado? Un, o dos, o tres. ¿De qué? ¿Cómo así? Ah. ¿Cuánto puedo, con gatas puedo jugarlas? Es decir, una cantidad o dos cantidades. Dos. Dos. Páganme. ¿Cuarenta y uno, o cuarenta y tres? Es la primera. ¿Cuarenta y uno es la primera? Cuarenta y uno es la primera. Cuarenta y uno es la primera. Y cuarenta y tres la segunda. Espera, había el candelo. No había ni la parva aquí. No había ni la parva ni nada. No había ni la parva ni delito. Y casi, casi. Por siete, ¿no? Adivinó. Cincuenta saco, mamá. No. Mire que usted me convence. Sí, por eso de que... ¿Cómo se ha bañado? Sí. Pero no con duda, ¿no? Que con agua del frío. Mire la primera. Mire la primera. O sea, la primera adivinó. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Sí. Cuarenta y uno. Sí. Cuarenta y uno, mire. Rico, delicioso, sabroso. Y suculento, topodillo. Ya va con el toque y la etiqueta. Un suculento, topodillo, rico, delicioso. De chile y limón. Que yo misma me lo preparé. ¿Usted fue? No, que no, William. No, que no, William. Acá no había todavía de lo que ya había hecho. Ay, no. Ok. Bueno, gente, así es. Así es que gracias por haberme acompañado. Ya anduvimos en nuestro movimiento. Ya subo. Y hoy pues ya el maíz lo tenemos más cerca. Aquí vendió una vecina. Es donde vamos a darle sol un rato. Porque todavía está... No está bien, 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 bien que se diga. O sea, por la desconfianza. Porque me había norteado cuando lo sacamos. Pero el maíz salió chulo, fíjese. Bonito. Era bonito, salió. Yo no me lo podía regar. Hoy sí la regó usted. Ah, pues la vamos a ir a la vecina para que lo vea. ¿Ya descendieron? No, no quería ir allá muy tarde. Y no sé, me quedé con eso. No sé si... El viaje para allá. Entonces, gente, los dejo hasta acá. Gracias. Bendiciones. Para California nos vamos. Para California atraviesse más allá y se viajarán a California. California. Saludos, pues para todos.